Hace unos años, no se cuento, está haciendo mucho daño y estamos en reunión porque nos convocaron a sus vecinos, uno de los vecinos de esta casa aquí, que esta vez me conocerán luego, y a don Ramón, a doña Antonia, los dueños de esta casa han expresado con dolor cómo se siente y grito con sus vecinos. Es una situación muy difícil de negocio. Hace mucho daño, no solamente a los vecinos, sino a toda la población, porque según ellos vienen gente, se borrachan, se endrogan, prostitución, delincuencia y muchos males más que hay en torno a la calle. Las aceras acaban de decir también hace un momento que no hay quien pase en hora de la noche porque ellos son los dueños de las calles, de las aceras y de las casas. ¿Qué hay que cumplir la ley? ¿Cumplir la ley? Cerrar el negocio. Y se logra que dicen que es muy fuerte. Y ahí está, las cárceles de las años para los fuertes, para los valientes están las cárceles de las años. Estamos asistiendo a la solicitud de la Junta de Vecinos con relación a un negocio, o varios negocios, especialmente frías, frías, donde ha llevado muchos inconvenientes a la comunidad. Estamos apoyando con eso en lo que sea necesario para que tomara la la medida. La medida pertinente. ¿Cuál es su nombre? Capitán José Rafael Guzmán. Están dando de delincuencia en esta comunidad, poniendo nuestro granito de arena y apoyando la comunidad. Entonces ellos dicen que no tienen la fuerza, que el síndico tiene la fuerza. Y el síndico, yo, él me dijo, busquen mucha gente. Buscamos mucha. Y íbamos a una comisión, Ignacio fue a buscar la... Por lo cual estamos bastante preocupados porque ellos nos han querido meter miedo, porque él es sobrino de tres generales de la Fuerza Armada, de la Policía, la cual ellos dijeron que ellos no se meten en eso. Pero sí, la queja es que los fines de semana por aquí no hay quien pase. Además, después de que hace sus necesidades fisiológicas en la calle, en las aceras, no han querido hacerle daño a él ni a su familia. Él es el que no está haciendo daño a nosotros. Ignacio Rodríguez. ¿Ya la Junta de Vecinos por ejemplo de aquí se ha quejado con las autoridades en otro momento? Bueno, nosotros, cuando el problema del río, que se alojaron los habitantes ahí, fuimos donde el síndico y nos cerró la puerta. Lo quiero decir que estábamos huérfanos de las autoridades en ese sentido. Entonces, yo creo que el pueblo debe unirse con esta familia alrededor. Ustedes pueden poner la cámara a ese carro. A mí me rompieron el vidrio del carro mío donde yo vivía. Y no pudieron callar. Porque así que se comienza y podemos tener 20 prostíbulos en Villanzales. Un pueblo sano y limpio. Yo creo que hay que ponerle costo a eso y estamos en la mejor disposición de actuar en conjunto con todo el nombre completo. Ni silla, ni mesa, no tengo nada ahí. Eso simplemente es un negocio. Ellos señalan esa guardería de ahí. Yo no abro el negocio de sábado a domingo que yo abro. Vuelvo y abro y no aprendo música. Vienen y abro, la música es bajita hasta que ellos no se vayan. Cuando ellos cierran, entonces yo arranco la música suave. Los vecinos más cercanos que yo tengo es esa casa y esta casa que me lavo. Y eso no me dan quejas. Ellos allá le dan quejas porque en el parque salen un rebus y el negocio no hay problema. Ahí salen un rebus y el negocio no hay problema. En el negocio de ellos, frente al parque, tienen un cabaret. Ahí van los muchachos que salen de la escuela y se paran ahí a ver ese ejemplo. La ambulancia los domingos no pasa. Por ahí no pasa. Entonces ese negocio está bien. Ahí, perfecto. Ellos venden su cerveza, saben a todos, se arman pleitos, tiran tiros, le dan galletas a policía, le sacan un diente a un policía. En la alcaldía de Villagozales, ya que hemos tenido que la persona de este sector se han acercado con los problemas que están suscitando hace varios días. Y estamos esperando ahora que la junta de vecinos, conjuntamente con los moradores, nos envíen una comunicación para hacer los trámites de lugar junto a lo que sería al Ministro de Medio Ambiente de la Procuraduría General del Medio Ambiente, que es la persona encargada que debe de actuar ya en este caso. Tony Mendoza.